En el aire Pensando en Voz Alta Pensando en Voz Alta Es un programa de opinión que se origina en los estudios de Onda Popular en Panamá Pensando en Voz Alta Desde Panamá, dono del único corazón del universo Onda Popular en los 960 de su viaje Agradecemos su reporte de sintonía al 254646 de Onda Popular a todo dar Gracias Onda Popular a todo dar Panamá, Radio Histórica